Hola Trader, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper contento de que por fin ponemos en marcha y podemos anunciar una nueva iniciativa gratuita de Armaga Fakes. Aunque tampoco tiene mucho misterio porque es lo que pone en el título de este vídeo. Se trata de un torneo de trading con el cual vamos a regalar, vamos a dar a los primeros tres puestos, a los ganadores del torneo, vamos a dar unas cuentas de fondeo. Después de darle muchas vueltas de cuál sería, qué premio podríamos poner para este torneo, al final hemos llegado a la conclusión de que una prueba de fondeo puede ser un buen premio porque creemos, y esto es lo que hemos comentado en varios vídeos anteriormente en el canal de Armaga Fakes, te voy a dejar por aquí el vídeo donde hablamos de las cuentas de fondeo, de qué son, cuáles son las condiciones, qué alternativas existen y cuál es el modelo de negocio de estas empresas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de empresas porque no todo es oro lo que reluce y en este vídeo que acabo de comentar lo explicamos más a fondo. Aún así creemos que pasar la prueba de una cuenta, pasar una prueba de fondeo es un modelo muy atractivo e interesante porque te permite, primero, apalancarte sobre el capital de esta empresa de fondeo y empezar a testear tu estrategia saliendo del entorno de una cuenta demo. Lo que sucede con las cuentas demo es todo muy bonito, lo que pasa es que no tienes esa prisión psicológica la que sí o sí vas a tener operando una cuenta fondeada o operando una cuenta real, que este es realmente el objetivo si quieres dedicarte seriamente al trading y rentabilizar tus conocimientos, rentabilizar tu tiempo que pasas delante de las pantallas. Así que creemos que una cuenta de fondeo puede ser un buen premio por varios motivos. Primero, apalancarte sobre el capital de un tercero, luego salir del entorno demo y sobre todo aprender a los hábitos necesarios con una cuenta de fondeo la que luego vas a poder aplicar también operando con una cuenta real. Además, si haces la prueba de fondeo bien, puedes sacar el capital de 5, 7, 8 mil dólares, el cual luego puedes permitir y abrir tu cuenta particular y ya rentabilizarlo. Y habiendo pasado dos meses con el capitalizador, ya tienes los hábitos necesarios para realmente poder sacar el máximo partido a tu cuenta particular. Además, el riesgo que asumes accediendo a una cuenta de fondeo es mínimo, porque lo que tienes que pagar es la mensualidad y realmente no poner demasiado capital en riesgo. En el caso de que ganes del sorteo, te facilitamos, ponemos a tu disposición una cuenta de fondeo totalmente gratis. Así que si te interesa participar y conocer las condiciones de cómo acceder a este torneo, ganar esta prueba de fondeo y sacarle el máximo provecho posible, te invito a que sigas con este vídeo donde voy a empezar a compartir mi pantalla y explicarte las condiciones y los pasos en la etapa de inscripción. Si de verdad quieres participar en el torneo, por favor, escucha atentamente las instrucciones que voy a explicar a continuación en este vídeo, mirando mi pantalla, ¿de acuerdo? El enlace a esta página web lo vamos a poner en la tarjeta que aparecerá ahora en el vídeo y también en la descripción del vídeo. Así que lo que tienes que hacer para apuntarte es, sobre todo, acceder a esta página web y leer atentamente las reglas del torneo. Las reglas son muy sencillas, ¿vale? Las explicamos aquí y no voy a pararme porque está muy bien explicado y no tiene mucho misterio. El objetivo de Profit que tienes que conseguir con la cuenta demo, con la que vas a participar en el torneo, es de 1.500 dólares, ¿vale? Vas a poder operar con máximo de 3 contratos y hay un máximo de drawdown de 1.200 euros en total y un máximo del drawdown diario que son 600 dólares, ¿de acuerdo? 10 operados, el horario con el que puedes operar, es todo esto, estas reglas están aquí en la página web, léelas tranquilamente y ya verás cómo no te va a surgir ningún odor porque las reglas de verdad son muy sencillas y fáciles. No queremos para nada complicar esa parte del torneo, ¿vale? Queremos que tú centraras en tu operativa, que esto es realmente, debe ser tu foco principal. Bien, los premios del torneo, como habíamos comentado antes, van a ser para los 3 primeros premios. Vamos a valorar no solamente el Profit conseguido, sino sobre todo el drawdown, ¿vale? Vamos a hacer el ranking en función de cuánto ha sido el máximo drawdown que has conseguido. Cuanto menor sea el drawdown con el que has podido llegar a cumplir con el objetivo de 1.500 dólares de profit, entonces este va a ser el ranking, ¿no? Los primeros 3 que hayan podido arriesgar menos para cumplir con el objetivo van a estar encima en la tabla y van a ser seleccionados como ganadores. Espero que he podido explicarme bien. La empresa que hemos elegido para regalar estos premios es Earn2Trade, es una empresa de fondeo, totalmente de fiar, sin más, ¿vale? Como podría ser cualquier otra empresa. Ganadores del torneo. Los ganadores del torneo los vamos a seleccionar de la siguiente manera que acabo de explicar, ¿vale? Aquí está bien explicado en castellano, ¿vale? Por si no he podido explicarme bien, con todos los requisitos que ha de cumplir el ganador del torneo. El resultado se hará público el 5 de noviembre mediante un vídeo de YouTube que vamos a publicar, evidentemente, en este canal y es importante, vamos a comprobar con una videollamada los resultados para que nadie pueda falsear los resultados conseguidos por videollamada compartiendo la pantalla para que realmente comprobemos que los datos de los ganadores son virídicos, ¿de acuerdo? ¿Cómo participar? Esto es súper importante, ¿vale? Para poder participar tienes que hacer los siguientes pasos. Primero, registrarte en esta página, la que estoy enseñando en mi pantalla, más abajo, en este formulario, ¿de acuerdo? Pero solo este es el primer paso. Tienes que estar muy atento a tu bandeja de entrada porque vamos a tener que realizar contigo varias interacciones antes y después de empezar el torneo. Esto es de suma importancia para que tú te apuntes en este formulario, ¿vale? Por si quieres participar y confirmes que quieres recibir correos electrónicos de nosotros, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a poder tener una comunicación fluida contigo y por tanto no vas a poder participar, ¿ok? Entonces, primero, registrarte más abajo en el formulario, ¿vale? Justo antes de empezar el torneo tendrás que reinar más datos que te vamos a pedir por un formulario que te vamos a enviar al correo electrónico con el que te vas a dar de alta aquí en este formulario. Por eso digo que es de suma importancia que tú estés atento a tu bandeja de entrada. Como había dicho antes, el torneo empieza el 19 de octubre. Digamos que esta es la semana cero, ¿vale? En esta semana cero, antes de empezar el torneo, como tendrás que darte de alta o bien con un proveedor de data para recibir los datos en tiempo real y utilizando Ninja o Atas, tendrás que el día 18, no antes, ¿vale? No de forma inmediata, sino el día 18, darte de alta con el proveedor de data para que te lleguen los datos, que son dos semanas para terminar el torneo. ¿Me explico? Entonces, paso número uno, apuntarte en el formulario. Y paso número dos, estar atento al correo que te vamos a enviar antes del torneo, el día 18, ¿no? Darte de alta en este día para tener dos semanas de datos en tiempo real y así poder participar en el sorteo, ¿vale? Entonces, paso número uno, apuntarte y rellenar más datos en el correo que te vamos a enviar antes del sorteo. Que es todo lo que pone en el paso número dos. Antes del sorteo, te enviaremos un medio con un formulario para que llenes tus datos personales y tus datos con los que pasarás el torneo. El Edit Machine de Ninja, si quieres hacer el sorteo con la plataforma NinjaTrader, o la cuenta demo de Game, por si quieres hacer el torneo con Atas, ¿vale? Este paso es de vital importancia porque en este paso queremos comprobar que la persona que acceda el torneo no va a poder falsear los datos, ¿vale? No va a poder crear tres o cinco cuentas diferentes, ¿vale? Y a ver con cuál de ellas consigue ganar el sorteo, ¿no? Queremos que las condiciones sean lo más transparentes y que los datos sean realmente virídicos. Que el que lo haya ganado, el que lo haya currado, ¿no? Que sea de verdad el ganador. Después del torneo, el último paso y quizá el más importante. Te enviaremos otro correo electrónico para que respondas a él con una captura de tus resultados, ¿vale? Si estás en el top tres, te contestaremos para hacer una videomada para comprobar que de verdad los datos que nos has proporcionado en este correo, que le vamos a pedir después del torneo, son datos de verdad y de esa manera te podemos nombrar como uno de los tres ganadores del sorteo y con muchísimo gusto entregarte una cuenta de fondeo con la que vas a poder empezar a operar cuando tú quieras. Vale, especificaciones, las plataformas, el acceso a los datos en tiempo real, duración de fechas, instrumentos con los que podés operar y otras reglas, ¿vale? Es súper importante que te familiarices con la información presentada en esta página web, con las reglas del torneo, los premios, con el proceso de cómo vamos a elegir al ganador del sorteo, de cómo participar, las especificaciones y sobre todo, el último paso, ¿no? Te apuntes a esta lista y estés atento, hago mucho hincapié en esto porque es de suma importancia que podamos comunicarnos contigo a tu bandeja de entrada y que estés atento a las fechas, ¿vale? Porque como con los datos tienes que darte un día antes de empezar el sorteo, pues no puedes hacerlo después porque el día 18, ¿vale? Antes de empezar el sorteo, el día 18, aquí a las 12 de la noche, hora Nueva York, vamos a cortar el acceso, ¿vale? A todos los que quieren participar. Entonces, el día 18, apúntalo a esta fecha en el calendario porque es la fecha crítica en la que tienes que enviártelo. Nos tienes que enviar los datos, darte de alta en... Primero, darte de alta con los datos, ¿vale? Enviamos estos datos a nosotros para así poder participar el 19. Nada más. Espero que haya quedado claro cómo son los pasos para participar en el sorteo. Bueno, si crees que este sorteo, perdón, este torneo puede interesar a un amigo, un familiar, un conocido tuyo, por favor, envíale este vídeo por privado o compártelo en tus redes sociales para que cuantas más personas puedan acceder a esta iniciativa, vuelvo a repetir, gratuita, la que queremos que participe mucha gente porque de verdad nos gustaría ayudar a todas aquellas personas que puede que estar en una situación en la que no deciden dar el salto y empezar a operar con los futuros porque por los temas económicos, por ejemplo, ¿no? que es una segunda alternativa a su trabajo. Queremos de verdad ayudar y dar por conocer esta opción de cuentas de fondeo como una buena alternativa de probar tu estrategia, de salir un poco del entorno de las cuentas demo, ¿no? Y ver cómo realmente funcionan las cosas de verdad cuando te pones a operar con una cuenta la que te da ya cuando pierdes, ¿no? Ya realmente sientes este impacto, este peso de las emociones. Además, como siempre, un placer de estar aquí con este vídeo y hablar contigo un rato y espero verte en el soteo. Un saludo. Chao.